¿Cómo convertirse en vendedor de nuestros productos? Utilizamos un sistema de recomendación. Última recompensa generosamente a quienes recomiendan nuestros productos, ayudando así a desarrollar una comunidad y un ecosistema. Los beneficios de nuestro producto son obvios, por lo que nuestros usuarios se convierten en socios con el tiempo. Puedes empezar a ganar con las recomendaciones muy fácilmente. Tan solo tienes que registrarte y adquirir una licencia. A partir de ese momento, empezarás a recibir inmediatamente una recompensa del 20% por cada recomendación personal y otros beneficios rentables. Si quieres saber más sobre el sistema de recomendaciones, pregunta al mentor que te invitó a entrar en el negocio.